Hola a todos chavales, soy AlexBionce y estoy aquí con un nuevo gameplay comentado esta vez de Battlefield 3 de la beta Y bueno diréis que coño está saliendo en la pantalla, bueno pues esa es la mirilla térmica Atención que soy un ciego y no veo a este que es del equipo contrario Es la mirilla térmica que me la puse para probarla con la Scar H Y evidentemente la mirilla es un poco mierda pero mola, mola, es bastante realista Los tonos verdes, amarillos y rojos dependiendo del calor Me gusta mucho, la verdad es que está bastante bien hecho Pero bueno volvemos a la reflex que lo que queremos es matar normal y no hacer el capullo Y bueno os traigo un gameplay con la Scar H, con la mirilla reflex en puñadura como veis Y de secundaria la G18 con silenciador, un pepino de arma secundaria En el nivel 40 se desbloquea sin silenciador Y bueno yo voy por el nivel 35, faltan hoy, mañana y el 10 Para que quiten la beta Para que no lo sepa la quitan el día 10 de octubre Y luego ya pues a esperar con más ganas que nunca al juego Y bueno vengo a comentaros unas cuantas cosas que he visto, que me han parecido y tal Bueno para empezar lo del láser y la linterna, no lo dije la otra vez, se me olvidó Pero se quitan con la flecha de arriba, vale Se pueden desactivar para no tener que ir todo el rato Que cuando vas sobre todo en el primer mapa, a mi no me gusta utilizarlas Porque no le veo tampoco mucha utilidad Lo que veo es que incluso te molesta más a ti que a ellos Porque te ven en todos lados, en el parque desde el principio ves ahí Al otro lado del mapa una linternita con el franco y dices bueno te tengo Bueno aquí le lanzo un pepinaco y no le mata Cosa que me gusta porque aquí los pepinos y todo esto no están muy chetados Y bueno estuve probando destrucción y tal en los últimos mapas Han dicho varias cosas y tal En dice, que habían quitado gráficos en la beta Que la beta no era nueva sino que era bastante antigua Que ya habían arreglado muchas cosas De hecho pusieron una actualización y ya no te metes por debajo del mapa Vale Y han arreglado bastantes bugs El único que no han arreglado que me pasa a veces es que se te queda un poco congelada Unos dos segundos la pantalla Y pero vamos dicen que la beta es antigua Vamos que no, que en la versión final no va a pasar eso Pusieron una lista de noticias que si puedo la pongo en la descripción De cosas que habían arreglado y que no estarán en el juego final Y bueno también os dejo en la descripción dos vídeos vale Que están grabados con una calidad bastante mala vale Por IGN la cual no se porque cojones no tiene una capturadora en condiciones Porque no es que sea un canal pequeño precisamente Y son dos mapas Uno el primero El que es un desierto que no me acuerdo ahora mismo del nombre Es en PC vale Y bueno para que veáis otro mapa nuevo en multijugador Y el otro que se llama Grand Bazaar o algo así Se llama The Play 3 Y aunque la calidad de la capturadora no es muy buena Se ve que los gráficos han mejorado bastante de la beta vale Y ya no hay esas Es que no se como llamarlo Es como dientes de sierra no Que se llaman en los personajes cuando salen y tal Que son muy rectangulares Es el único punto malo que podría ponerle ya a los gráficos Porque en el resto me parece espectacular Y muchas iluminaciones nuevas Es un mapa en el que está lloviendo O ha llovido en unas calles Un mapa de verdad de Battlefield No como Operación Metro Que bueno Es un poco más ratonera Cosa que a la gente que es de verdad de Battlefield No es que le apasione del todo Al menos eso creo Y es un mapa muy 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 grande Y muy muy bueno Con edificios también Pero mucho más grande Mucho más Battlefield como digo Bueno Deciros también para los que no lo sepáis Si sois de PC Que DICE ha abierto los servidores Del mapa de Caspian Border Para la beta en PC Solo en PC Vale Entonces os lo digo ya Y os quedan dos días Para poder probar los cazas Y todo ese tema A los de consolas Bueno no No podremos probarlo Una lástima Pero es lo que hay Y nada Contaros más cosas Battlelog Os dejo abajo el link de mi Battlelog Que es Battlelog Es una red social Podríamos decirlo En el que muestra tus estadísticas En el que muestra las armas que más usas Las armas que llevas con cada uno Las medallas Tu Tu personaje Las partidas más recientes Ponen los resultados Es totalmente gratuito Y os lo pongo en la descripción En el mío ¿Vale? Por si alguien quiere hacerse Battlelog O ya tiene Y quiere agregarme Con toda tranquilidad Que me mande una invitación Y yo le agrego Para poder compartir datos Compartir partidas Etcétera Imagino que No sé si se dejará activo O O se borrará Cuando se termine la beta Pero bueno Si Sigue activo Pues oye Quien me quiera tener agregado Para cuando salga el juego final Y intercambiar cosas Tiene un pequeño chat abajo Y Podemos intercambiar cosas Viene cuando Cuando yo subo de nivel Viene Pues a Lesbio 11 Ha Desbloqueado tal accesorio Y Y a mí me vendrá Pues yo que sé Por ejemplo Un ejemplo de un amigo Aniquilador 91 Ha desbloqueado tal Ha subido al nivel No sé cuantos Así que Por eso os digo que Que me agreguéis Que yo creo que es una plataforma Bastante chula Y que para compartir cosas Está muy bien Dentro de poco Intentaré investigar más cosas Vale Que he visto en la beta Como Algo que salía Un águila y un 4 No sé si un prestigio O que narices es eso Tengo que preguntar No sé si me darán la información Pero Porque a lo mejor es secreto Imagino Pero Cualquier cosa nueva Que Perdón Que Que averigüe Os la traigo al canal Entonces esto Simplemente era Un gameplay rápido Para Para que vierais Un poco más de beta De Battlefield Y para que Os dijeran unas cuantas noticias más Como veis Entonces Nada Bueno Os traeré algún clip Que otro No sé si comentado O sin comentar De alguna jugada buena Y tal Esta tarde Espero traer algo Y bueno Deciros que Muchas gracias por los 30.000 Que no se me olvide Que ya he cumplido 30.000 suscriptores Muchas gracias a todos Espero hacer un especial Dentro de De poco Aunque Sabéis que lo especial No No es lo mío Pero bueno Espero hacerlo dentro de poquito Y nada Lo de siempre Like favoritos Y todo ese tema Que me ayudáis muchísimo Y un saludo Chavales Y bueno Aquí os dejo dos vídeos Para pasaros Uno es mi último episodio De Dead Space 2 Y otro es un dual Con Héctor Que he hecho en su canal Hablando del game face Y del competitivo Hasta luego